Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de introducción a Git. En la clase de hoy, la novena ya de nuestro curso, casi estamos llegando a este curso de introducción, vamos a continuar donde los dejamos ayer. Si recordáis en la clase anterior, habíamos visto cómo modificar el RETM, o cómo meter marcado en esto de las tablas, bueno, en las tablas, en los ficheros. Recordad que estuvimos viendo cómo hacer la negrita, cómo hacer los encabezados, las cursivas, el tachado, en fin, las citas, los comandos, incluso las tablas, ¿no? O sea, bueno, una tabla en el bloque de código, ¿no? Que usamos un código de SQL, cómo hacer incluso los enlaces, las listas ordenadas, desordenadas, la anidación e incluso el checklist, ¿no? E incluso poner los emojis, ¿no? O sea, que hicimos un variado, ¿no? De cómo hacerlo. Entonces, el estado actual de nuestro repositorio, ¿vale? De repohub, que es el nombre que le pusimos en la clase anterior, no, la anterior, que hicimos en la creación del repositorio y estuvimos explicando todas las opciones y demás, pues vamos a ver un poquito el estado antes de seguir, ¿no? Bueno, pues tenemos los dos commits que hicimos, ¿vale? Que es la actualidad del RETME y el commit inicial, ¿vale? Perfecto. Y además, tenemos una rama, ¿vale? Porque solamente hemos hecho eso, tenemos un contribuidor, que somos nosotros mismos, y el tipo de licencia, ¿vale? Este es el estado en el que está ahora mismo. Vale, la clase de hoy, ¿qué vamos a ver? En esta clase, vamos a ver cómo utilizar una función muy especial de Git, pero que creo que es bastante útil, ¿vale? Que se trata del Git Ignore. Es decir, cuando nosotros tenemos un repositorio y necesitamos trabajar o necesitamos subir cosas a nuestro servidor, tenemos una función que se... No es una función, digamos, es como una configuración que hacemos en un fichero de Git que se llama .gitignore, ¿vale? Cuidado sobre todo a los que trabajáis en Windows porque suele dar problemas. ¿Por qué? Pues porque lo del punto y cualquier nombre, ¿vale? Esa es la forma en la que se ocultan los ficheros en un sistema operativo basado en Unix, por ejemplo, en MacOS, ¿vale? De Apple o en cualquier distribución Linux. En Windows, eso del punto no funciona a no ser que tengáis instalada la consola virtual de Git, ¿vale? En la página de Git podéis descargar esta consola que, de hecho, os la voy a enseñar, ¿vale? Voy a irme para que lo veáis. Creo que se llamaba Git Bash, ¿vale? Y esta consola lo que hace es crearos una consola virtual de Git para que podáis trabajar con, digamos, con la interfaz, ¿vale? O sea, es decir, con una consola, ¿vale? Esto lo que hace es eso precisamente, ¿no? El instalaros esta consola y vas a poder trabajar, igual que vimos en la clase de cómo se hacían los comandos en Linux Unix. Bueno, pues son comandos que os van a servir en Windows, pero desde la consola de Git, ¿vale? Una consola que además, creo que recordar, se llamaba Git Bash o algo así. Así que desde esa consola solamente vais a poder trabajar. Entonces, a los que estáis en Windows y no estáis con esa consola, lo mejor va a ser que os descarguéis un Git Ignore, ¿vale? Según el proyecto o el repositorio que estáis haciendo. Si usáis aquí el buscador, ¿vale? Podéis buscar, por ejemplo, imaginarse que estáis haciendo un proyecto de PHP. Bueno, pues buscar cualquier otro proyecto de PHP de cualquier usuario y como se puede clonar o se puede descargar ficheros, porque a fin de cuentas GitHub tiene todos los repositorios abiertos a no ser que tenga la clase, perdón, el repositorio de privado, etcétera, etcétera, pues descargáis cualquier Git Ignore y ya lo vais amoldando. Pero por lo menos ya lo tenéis en la carpeta del repositorio y ya Windows entiende de que ese fichero es un tipo de fichero especial y que no tiene que tocarlo. Pero si lo queréis desde cero, suele dar problemas. No digo siempre, pero suele dar problemas. Entonces, yo lo voy a hacer desde Linux para que lo veáis cómo funciona, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es algo muy sencillo. El Git Ignore se suele usar simplemente, o bueno, simplemente, a grandes rasgos para evitar subir ciertos tipos de ficheros a nuestro repositorio. Véase, por ejemplo, ejecutables, que no está bien subir ejecutables, o archivos binarios, ¿vale? O incluso un fichero donde tengáis configuraciones de, no sé, de claves SSH privadas, porque las públicas son públicas, SSH privadas, o que tengáis, no sé, contraseñas a una conexión de base de datos, etcétera, etcétera. O sea, esos ficheros, bueno, pues el que tenéis en local no debe de subirse. Podéis subir una copia y a lo mejor ponéis, pues, en el campo de password, por ejemplo, pues ponéis, aquí va tu contraseña, tu base de datos, pero no subáis la vuestra propia porque, bueno, alguien se puede apropiar de esa contraseña, si es una contraseña que usáis, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es que uséis el Git Ignore para eso, pero en esta clase, como no tenemos grandes cosas creadas en nuestro repositorio, yo lo voy a usar para imágenes, ¿vale? Porque, bueno, imaginais que estamos haciendo una página web y que tenemos ciertas imágenes que, no sé, bueno, tú dices, bueno, ¿para qué voy a subir imágenes al repositorio? Si aquí lo que importa simplemente es el código, por poner un ejemplo, ¿no? Pues, bueno, pues yo lo que voy a hacer es, voy a subir cierto tipo de imágenes, tanto en JPG como en PNG, y voy a rechazar solamente las que están en PNG, ¿vale? Pero el Git Ignore tiene una función, bueno, una función, tiene una peculiaridad especial, ¿no? Que es que solamente funciona a partir de que lo creas todas las subidas que hagas a partir de ahí. Es decir, si yo ahora, y además lo voy a hacer para que lo veáis, yo le voy a dar a subir un fichero, ¿vale? Y le voy a decir aquí, elige tu fichero, ¿vale? Y me voy a venir a documentos, y tengo por aquí creado una carpeta que se llama P2, a ver si quiere cargar... Ah, vale, perdón, no estaba en documento, está en mi home. Vale, aquí en P2, ¿vale? Yo tengo, por ejemplo, voy a subir este fichero, ¿vale? Este gitlab.png, ¿vale? Este es el logo de GitLab. Cuidado que soy... Voy a cometer un sacrificio. Voy a subir al repositorio de GitHub un logo de GitLab. Así de lo que estamos aquí en Emilio PNG. Así que vamos a subirlo, y quiero que tengáis en cuenta una cosa, ¿vale? Voy a añadir este commit, logo gitlab, ¿vale? Y voy a poner una descripción. He añadido a mi repo el logo en PNG de GitLab. Vale, voy a comitear los cambios, ¿vale? Me está diciendo que está procesando el fichero, y ahora, ¿vale? Lo tenemos aquí. Vale, entonces, a lo que yo quiero, a lo que voy, que es lo que quiero que tengáis en cuenta. Cuando yo creé el fichero gitignore, que ahora mismo no está creado, tenéis que tener en cuenta una cosa, que todo lo que ya haya subido, de lo que yo quiero restringir en el repositorio, a eso no se va a aplicar. Es decir, ya el gitlab.png está subido. A eso yo ya no le puedo cambiar nada. Funciona a partir de que yo creé el gitignore. Así que yo lo que haría es, cuando creéis el repositorio, ya que tenéis el licencia y tenéis el redmi, incluso antes de editar el redmi, para que no se os olvide, automáticamente crear el fichero gitignore, y si tenéis claro lo que no vais a subir de ese repositorio, de ese proyecto, mejor dicho, pues mira, yo no voy a subir seguro ni los .exe, ni los .msi, por ejemplo, ni los binarios. Vale, pues automáticamente creáis el fichero gitignore, lo metéis y lo subís. Y a partir de ahí ya empezáis a trabajar. Porque si no, si os pasa esto, yo tengo el png subido, y ahora vais a ver cómo yo voy a crear un gitignore para que no me suba los png, pero este sí lo va a tener ahí. Ese fichero ya existe. Entonces, vamos a lo que tenemos que hacer, a lo importante. Vale, bueno, pues yo tengo aquí mi consola, y lo que voy a hacer, bueno, tengo esta interfaz gráfica que me he bajado, que además la mencionamos en el capítulo de la clase, perdón, de la instalación en Linux, que es SmartGit. Este es el software gráfico que he querido poner para que lo veáis. Vale, entonces lo que vamos a hacer es una cosa. Nos vamos a ir aquí, y si yo me voy, bueno, yo tengo RepoHab, Master, y tengo el local, el Master Origin, no tengo ningún cambio ahora mismo, no tengo nada, files, etcétera, etcétera. Vale, entonces yo lo que quiero hacer ahora es irme aquí, y voy a hacer un ls, ¿vale? Y me dice que tengo ahí lo de RepoHab. ¿Vale? Pues me voy a cambiar a RepoHab. Ahí está. Y voy a hacer un ls, menos ls. Vale, me está diciendo que solamente tengo licencia y el Redmi MD. Vale, eso es así, ¿no? Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es crear ese fichero, gitignore, ¿vale? ¿Cómo lo creamos? Pues, por ejemplo, con nano, ¿vale? Vamos a ponerle .gitignore, cuidado con el nombre, .gitignore. Ahí está, ¿vale? Y aquí lo tengo. Vale, ¿y qué es lo que le voy a decir? Pues mira, yo quiero que me, no me vayas a coger ningún fichero, ¿vale? Si recordáis en el curso de Linux, y si no lo habéis visto, bueno, pues os doy esa pequeña introducción a esto que estoy poniendo. El asterisco es un comodín, ¿vale? Es un carácter comodín, es decir, todos los ficheros se llamen como se llame, y ahora le voy a poner la extensión, pues .png. Así que gitignore va a obviar cualquier fichero que se llame lo que sea .png. Pero ojo, esto solamente afecta a los ficheros que estén en el raíz. Imaginarse que yo tengo creado una carpeta que se va a llamar imagen, ¿vale? img. Vale, pues entonces lo podría seguir. img, ¿vale? Le pongo la barra, y ahora le pongo asterisco .png. Entonces esto lo que va a hacer es obviar todos los ficheros png que haya tanto en el raíz como en la carpeta y más. Así que vamos a guardarlo, vamos a guardar la x, efectivamente, ¿vale? Ya me sale aquí, bueno, que tengo, no está todavía subido, tengo el gitignore, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer lo siguiente? Bueno, pues yo me voy a venir aquí, y yo tengo aquí en p2, como veis, el fichero gitlab, ¿vale? Le voy a cambiar el nombre porque ya tenemos el gitlab, pues vamos a poner glab2, por ejemplo. ¿Vale? Y tengo también este fichero que le vamos a poner imagen 5. Ahí está. Y en imagen, ¿vale? Tengo este también, este lo voy a borrar porque no ha cogido ahí, y ahora voy a decirle imagencita, copiar, y la voy a copiar aquí. ¿Vale? Si os fijáis, tengo también aquí una imagen que está en jpg, que es Intel logo, ¿vale? Vale, pues lo que vamos a hacer, vamos a copiar todo esto, ¿vale? Vamos a darle a copiar, y nos vamos a venir directamente al repositorio que hemos creado de repo hub, está aquí, ¿vale? Y lo vamos a pegar. Ahí está. ¿Vale? Ya tengo estos ficheros aquí, incluso si me vengo aquí, fijarse lo que ha pasado. Yo tengo el gitignore, ¿vale? Y es verdad que tengo todas las imágenes, pero ya el gitignore está actuando, ¿vale? Le está diciendo, oye, de todas las imágenes que hay, solamente quiero jpg. De hecho, fijarse lo que pasa, si yo ahora me vengo aquí, y, ay, perdón, si yo me vengo aquí a repo hub, y en imagen copio esta de jpg, me vengo aquí, ¿vale? Yo voy a poner el intel logo, y fijarse cómo automáticamente me la vuelvo a duplicar. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el directorio relativo es en imagen, y sin embargo yo en imagen, ojo, que yo ya tengo aquí mi imagencita.png, pero no la va a coger. ¿Por qué? Pues porque como le he dicho en el gitignore, que es barra imagen, es decir, en la carpeta imagen, barra lo que sea, que sea png, pues no me lo va a coger, ¿vale? Entonces lo que me va a subir es esto. Es algo que tenéis que tener en cuenta, como os he dicho, porque el gitignore ya está trabajando pero en mi repositorio local, ya está obviando los ficheros, pero si recordáis, en nuestro repositorio en remoto sí que tengo gitlab.png. Vale, pues bueno, ya venía SmartGit, ¿vale? Y le voy a hacer un commit, ¿vale? Y voy a decir, aquí, a ver un momentito, porque no me ha cogido, vale, creo que tengo que, ahí está, commit, vale, perfecto, ahora sí me lo ha cogido todo, y ahora el commit que yo quiero hacer pues va a ser, por ejemplo, añadimos ignore, eso es, y algunas imágenes en png y jpg, ¿vale? Y ahora aquí, bueno, pues tengo más opciones, pero no hace falta, y esto sí es importante, puedo hacer un commit o automáticamente hacer un commit and push, es bastante útil, bueno, pues si sabéis que vais a hacer este cambio, vais a comitearlo y vais a subirlo, ¿vale? Pues me voy a saltar ese paso y lo voy a hacer directamente, vale, pues ahí está, vamos a esperar que haga el, ahí está, bueno, me está dando un error, a ver, me dice, no están pushados, vale, 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 pues ya estamos de vuelta, he hecho una pausa, ¿vale? porque quería asegurarme de dónde estaba el fallo, el fallo está, ¿vale? Aquí en este, en esta aplicación, que es bastante curiosa, si la instaláis, vais a ver lo curiosa que es para configurar las cuentas y demás, vale, el fallo estaba aquí, en preferencias, ¿vale? Y aquí, en la cuenta que nosotros tenemos, ¿vale? Yo no tenía marcado esto, ¿vale? Entonces, no podía, no se estaba conectando a la cuenta, entonces, por más que yo estaba intentando hacer el, la conexión, pues me estaba diciendo, oye, fallo de credencial, fallo de credencial, fallo de credencial. En el momento de que le he marcado esa casilla, le he dado a ok, ¿vale? Voy a enseñar lo que he marcado de nuevo, y voy a enseñar cómo lo he hecho, no he tenido que meter ningún dato, ni contraseña, ni nada, yo tenía esto, con esto desmarcado, ¿vale? Así tal cual, yo lo único que he hecho ha sido, marcar esto y darle a ok, en el momento que le he dado a ok, voy a darle a cancel, para que no se cancele lo de antes, en el momento que le he dado a ok, y le he vuelto a dar a ok, él solo se ha, se ha reconfigurado, y me ha hecho el push automático, de hecho, si yo me vengo ahora, aquí a mi repositorio, vais a ver, cómo tengo, del commit que acabamos de hacer, añadimos gitignore, y algunas imágenes en png jpg, ¿vale? Ya me está saliendo, entonces, si yo me meto en la carpeta img, como veis, solamente tengo la de jpg, eso ha funcionado, aquí no tengo ninguna imagen png, solamente tengo la del logo gitlab, que es la que hicimos en el commit, voy a ponerlo por aquí, ¿vale? ¿vale? Este es el, vale, este es el merges, el que hemos hecho antes de prueba, pero bueno, no pasa nada, añadimos gitignore, aquí, ¿vale? En este es el que se ha subido el fichero png que hemos hecho antes, ¿vale? Eso quiere decir que el gitignore, como hemos dicho antes, solamente actúa a partir de que lo creemos, es decir, si el gitignore llega al repositorio, en plan, hola, ¿qué tal? Yo soy gitignore, me encanta conoceros, si él encuentra algún archivo que le hemos dicho que no acepte, no lo va a echar, es muy educado gitignore, no lo va a echar, ¿vale? A lo mejor forzándolo, sí lo haría, pero la opción principal, la opción básica, no lo va a hacer, así que tenéis que tener muy en cuenta eso, yo lo que sí recomiendo es que hagáis el gitignore, automáticamente nada más creado el repositorio, que después podéis añadir, no podéis añadir, vale, pero es importante que lo tengáis para que no os pase esto, ¿no? Porque ya lo tenéis aquí, bueno, verá que se puede borrar, ¿no? Pero esto porque es una, imaginarse que tenemos, no sé, 55 imágenes png, bueno, pues ya tendríamos que empezar a buscarlas, que fuesen solamente pngs, y eliminándolas una en una, etcétera, ¿vale? O incluso usando el find, no sé, ¿no? Pues habría que hacerle aquí el find, gitlab png, y ya habría que ir mirando a ver cómo podemos borrarla, ¿no? Aquí con este, ¿vale? Si quiero deletearla, vale, ahí está, y ahora tengo que, vale, vamos a poner así, delete, gitlab.png, que he borrado el fichero gitlab.png, ahí está, pues comité de los cambios, y aquí está, ¿vale? Ya lo tengo borrado, ¿vale? Si ya me voy al commit, lo vamos a ver, ¿vale? Delete gitlab.png, vale, bueno, pues con esto hemos llegado al final de esta clase, perdonad por ese fallito que he dado, pero este programita en especial, el SmartGit, la verdad es que suele dar pequeños problemas de configuración, en cuanto a las cuentas, pero oye, me alegro porque así también, si os pasa, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, solamente tenéis que marcar esta opción en preferencias, ¿vale? Aquí, entrando en vuestra cuenta, aquí, ¿vale? Es lo único que he tenido que hacer. Vale, pues nada, hemos llegado al final de nuestra penúltima clase, de nuestro curso de introducción a Git, nos vemos en la siguiente, un saludo.